Hola a todos y todas, hoy os traigo el TBR del mes de abril y vamos con el vídeo. Bueno, uno de los libros que tengo pensado empezar es Viajera de Diana Gabaldón, el tercero en la serie. También tengo pensado empezar Valkyria Gay Novel de David Lozano y El anónimo de Natasha Preston. Con estos los tengo pensado empezar y luego de los que ya tengo empezados que quiero seguir son El temor de un hombre sabio de Patrick Laupus, que es el segundo en la serie. Voy aquí por la página 453, como veis todavía me queda bastante. También, Guía para asesinos sobre el amor y la tradición, que llevo poquito. Llevo 107 páginas. También tengo Cementerio de Animales de Stephen King, que aquí ya llevo un poquito más. 330, como veis ya llevo 2 tercios. Perdón. También Ofrenda la Tormenta de Dolores Le Dando, el tercero de la Tecnología de Baztán, que ya llevo bastante también. 329 páginas, más o menos, un poco más de la mitad. Tu nombre después de la lluvia, de Victoria Álvarez, el primero de la saga de Dreaming Spires, que voy por la página 222, más o menos un tercio. También La Viuda, de Fiona Barton, que es el primero de una biología. Y llevo 273, más o menos la mitad. También quiero leer Quien Pierde Paga, de Stephen King, el segundo de la saga. Todo oscuro sin estrellas, de Stephen King, que son como relatos, si no me equivoco. También, no tengo aquí la portada, pero Un invitado inesperado, de Sally La Pena, que llevo, nada, poquito, 52 páginas. Anabel, de Lina Benstotter, que llevo 125 páginas, nada, una tercera parte, más o menos. El Corazón del Océano, de Elvira Menéndez. A la Caza de Jack el Destipador, de Kerry Maniscalco, que llevo 176 páginas, la mitad más o menos. También La Bella y la Bestia, el tercero de la saga de Rachel Bess, que llevo, nada, 125 páginas. También tengo, una corte de rosas y espinas, primero de la saga, y este llevo bastante. Llevo 298 páginas, me queda poquito ya. Perdón. Voy un poco rápido, porque son bastantes los que quiero leer, no quiere decir que me los vaya a acabar, pero sí los que voy a estar leyendo. Luego, Las Flores del Frío, de Silvia Carlandi, que de este llevo 253 páginas, me queda ya poquito. Luego, también tengo el segundo de Cazadores de Sombras, Ciudad de Ceniza, que llevo 374, también me queda nada. También El Prisionero del Cielo, Carlos Rizafón, que es el tercero de la saga, que llevo 202 páginas, algo más de la mitad. También Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen, que llevo 157 páginas, como un tercio, más o menos. También Heridas Abiertas, de Gillian Flynn, que llevo 121 páginas, casi la mitad. Y luego, también Esmeralda, de Kirsten Gillian, que es el último en la trilogía, llevo 76 páginas. Y bueno, hasta aquí el tibiar, como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias!